Agachándote, agachándote Es más corto ¿Quién está la mano? Salta uno, se está escondiendo la rata Hay uno que se está escondiendo, parece Bien, en esta ocasión gané Equipamento No me lo puedo permitir, no sé por qué Vamos, sal Flashbang, flame down, smoke They're in They'll move Fire in the hole Casi me mata Uy, hijo de tu madre Bueno, ahí me mató Bien, tengo armas A ver Vamos con esta Bien, todos se van aquí Ahí está Yeshua Ah, lo mataron Vamos a ver cómo muere Yeshua Uh Ah, lo mató entre Anderby Ah, bueno, lo mataron entre los dos Bien, bien Vamos a coger armas Es Smogranade Incendiario Y de arma Un escar He's up there On the balcony Yo, watch the door I'm home Puta madre Ay, no las lancé mal Watch, watch that Uff Uff Vamos Hola Dos de ser Eagle Bueno, una de ser Eagle Vamos 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 que están escondidas Las ratas Uh, por detrás Muerto, muerto Ganamos, ganamos Es buena Ah Damos lo top Y Una escopeta Vamos He muerto Toma Lo avientelo, lo avienté Yo decía abajo Vamos a ir con compañeros Te maté Vamos Esto es lo que te hay que cuidar Uh, me agarraron por detrás Buena, buena, buena Una quita, una quita Una pequeña Una pequeña Aquita Uh Por detrás Uh, me lo bajé a uno Me lo bajé a uno Me lo bajé a uno Ok Eh I go for Voy Voy por una escopeta No me jodas A mi no me gusta hacer Vamos 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 ¿Cómo se plantea esta mierda? Vamos 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 Uff, buena, buena, buena ¿Qué armas buenas tienen estas? Vamos Armas de Policía ¡Vamos! ¡Vamos, Yeshua! ¡No te maten! ¡Vamos! ¡No! ¡Vamos, avanza! ¡Ah, ya! Están muertos Bien Muerto Vamos, esto es solamente mantenerlos Mantenerlos ahí ¡Nice! ¡Yeshua, go! ¡Yeshua! Vamos, sigo con la misma armita Oh, mierda, cegadora Cegadora de los propios compañeros Aquí debe haber alguien Uff Buena, 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 buena Se me han disparado sin ver Ok Eh, I go for Bueno, voy por esto Hay una escopeta Vamos, señores de las escopetas Bueno, se fueron todos por este flanco Me voy también por este flanco Acompañar a este compañero Cantando aquí Le descargué la escopeta ¡Vamos! 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 Disparen, disparen, disparen Carga Vamos, por aquí Vamos nuevamente con la escopeta No fue mala Uh, me dispararon por detrás Buena, buena, buena Vamos, y ahora a mí me toca tener esta pendejada Ah, vamos Todos acá, yo voy a tener la bomba Voy a plantar por aquí Creo que todo el equipo se fue por acá Uh, hijo de tu madre Bueno, bueno, bueno Muy bueno, muy bueno, muy bueno Toma Trust pardon on me Vamos, esta parece que debe estar buena Ya parece que plantó Y ahora tienes que desplantar esta mierda Vamos 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 con la quita Vamos con la quita Uh, bueno Uh, bueno Bueno, bueno, me maté a uno Ganamos, ganamos The terrorist winner Nice Bien, ganamos Woo